Vale, venga, a nadar se ha dicho, ¿no? Nadar, pulsa cuadrada para bucear, pulsa extra, vale Super realista, la rana Kratos, la rana Kratos Esa rana, como mola, se merece una ola gay Y otra ola gay Y un tsunami gay, 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 gay Ah, para abajo Ey, por aquí se va, pero no voy a ir por ahí También habría que poner un botón para que nadara más rápido Igual que para que corriera más rápido Ey, ¿asolo es vida? Pues no quiero, ¡no quiero vida! Soy la rana Kratos, soy la rana Kratos Ante a pulsar la rana Kratos, para usar el movimiento rápido ¡Más rápido! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dale! ¡Mire todos los impactos! ¡Ah, ya está! Ya me tenían que dar un par de veces Pero a ver, si estos son muchos, eh ¡Joder! Joder, son muchos, tío Me están poniendo de los nervios ya, eh ¡Joder! Pero ¿por qué siguen saliendo perros de debajo del piso? ¡Joder! 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 ¡Por fin, el último! ¡Ay, mierda! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Una puta cantidad de perros! ¡Joder, qué estrés! ¡De perros, por Dios! ¡Ves que esa puerta era extraña! ¿Qué lo estaba diciendo yo, coño? Seguro que nadie me había creído Todo el mundo diciendo ¡Ah, este tío está loco! ¡Está loco! ¡Espartaco! ¡No! ¡Idiot! ¡Dale! ¡Me tocaron los cojones! ¡Está bueno en la puta! ¡Joder, y sale otro perro! ¡Pero si estoy pulsando cubrir! ¡Chico! ¡Ah! ¡Ros 1,2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me quedan más haces debajo de la manga. Si el tío se acercara un poco más a mí, yo es que soy muy de guardar ya lo he dicho. Y cuando digo que soy de guardar no es coña. Soy de guardar a rajatabla. Muy estricto en eso. Vamos, más agua. Venga, submarinismo. Interesante, interesante. Las profundidades son muy interesantes. ¿De dónde salen tantas burbujitas? Serán peos. ¿Qué es esto tío? Una nereida. Hija de Poseidón. Pues abraza a mí. ¿Por qué no me abraza? Qué tío más sosa. Qué abrazas coño ya. Esto hay que romperlo. Vamos, vamos, vamos. Hostia, abraza, ven. Oh, complaces. Yo lo complazco. Yo hago lo que sea. Yo te hago lo que tú quieras. Ay, mi madre. Corre. 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 Corre, Kratos. No quiero venir aquí. No quiero venir aquí. No quiero venir aquí. No quiero venir aquí. No. Imposible. No da tiempo. Si da tiempo. Pero... Vamos a ir así. Joder, justito. No da tiempo si nadaba como una rana. Pero si nadaba como una sirena bonita. Si que me daba tiempo. Y... Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. No estaba ahí. Salty. Darta en dots... Ay, Dios mío. Ah, Dios mío. Tu finalmente que no te ocurra en... Si fuera aquí. Qué justo pero ahí. T everything. まず conätzlich. Cinco. – La verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pero tío, no me ataques si te estoy haciendo aquí un remolino, hostia, claro que no me puedo cubrir, joder, si, pero tío, pero si estoy pulsando el puto botón, coño ya, doble ataque, hijo de puto tío, pero si estoy, joder, yo creo que esto será porque este juego de play 2 y lo de cubrirse, pues estar aprendiendo todavía, de más yo, no puede ser que esté pulsando el botón y... pásenme, tío, muy estresante eso. Pero, ¿por qué no paran de venir? No, lo que yo le pregunto es si los estoy matando o algo, porque... No sé si les estoy haciendo algo, ¿no? No me jodas, tío, vaya tío, vaya mierda de cofres, tío. Hijo de puta, putos cofres. Bueno, voy a volver. No creo que se vuelva a activar esto, ¿no? Yo, por si acaso, sí que se activa. ¡Vaya tío, me mira! Nace... ¡Hay.. Hostia, vaya, vaya, si te porón guardar, ¿no? Debajo del mar, debajo del mar, me tiro un pedo, salen burbujas debajo del mar. Nananananana, nananananana. No, nunca, nunca vayas hacia la luz, siempre es hacia abajo. WTF? Que coño? No, 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 tengo miedo ya de bajar por ahí, ahora. No, 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 coño con Kratos. Baja hijo de puta. Corre. Ay, que ahí me puedo esconder. Ay, que me viola. Yo es que no sabía que se podía esconder. Ay, que me pilla. Uy, hiperverlocidad. Debajo del mar. Sube, sube, sube. Hostia, que lento que eres, cabrón. Ay, que me pilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baja, 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 baja. Sube, 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 sube más rápido, sube más rápido. A que no hay más cosas de esas, no? Hostia. ¡Oh, Dios mío! Coño, tío, de uno en uno, hostia, relájate, y ahora llegará el turno de cada uno, coño. Tío, le voy a dar el pausa, le voy a aumentar esto porque, tío, las espadas no hacen daño, o no sé, tío, venga, venga, de dos en dos, claro, tiro porque me toco, claro, y esquivo justo hacia él, no hacia el lateral, luchad debajo del agua contra mí, eh, anda, así eso es tan valiente, joder, es súper difícil. Venga, y me ataca cuando no me puedo levantar porque se levanta lentísimo. Otro efecto de Kratos, se tarda más en levantar, es más vago que yo, hijo de puta. Bueno, seguro que es más vago que todos vosotros. Ah, las dudas como son, que no se levanta el cabrón, no sé quién levanta, no. Eh, levanta, joder. Me lleva el de atrás, ¿sabes? Un puño, tío, maníaco de atacar con la puta espalda, tío. Joder, tío, ya es que pulso toda hostia, que yo pulso rápido, pero es que... Tío, es un poco personal al principio. Me da, me cago en su puta madre. Jodido, cono, que eres un cono. Ven acá, sí, ven acá, ahora te voy a hacer... Te voy a meter la espada por la boca, jodido. Madre mía. Hay algún otro más que quiera... No. Qué pasa si le doy a esto. No, primero... Primero guardo, no me fío, no me fío. Me puedo desviar de este juego. No, no lo veint este juego... Me puedo...